Un total de 200 ciclistas se darán cita en Águilas el próximo 23 de octubre en la primera cicloturista arcoiris Costa Cálida, una prueba ciclo deportiva de fondo de más de 150 kilómetros de recorrido que se celebra contra los prejuicios de sexo, raza y credo, con el objetivo de dar un paso más en pro de la normalización de las relaciones sociales entre todos los colectivos, independientemente de sus creencias, género, etnia y condición sexual. Así lo señalaba durante la rueda de prensa de presentación Santiago Fernández, responsable de comunicación de la prueba organizada por la Concejalía de Deportes, la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, el Club Bicistars, el Grupo Shimano de Iconsa y los colectivos No te prives y Galáctico. En cuanto a esta prueba que es, la hemos basado contra la homofobia, es una prueba básicamente en contra de cualquier tipo de prejuicio. Es decir, no solamente es una prueba ciclista en sí misma y per se, sino es una prueba con unas connotaciones más allá de eso. Queremos que haya una concienciación social contra la homofobia, contra los prejuicios de todo tipo, contra los prejuicios de raza, prejuicios de sexo y prejuicios de credo. Entonces, que haya una colaboración plural y una participación múltiple, una participación pues cargada de sinceridad por parte de todos y de buen hacer. La cicloturista Arcoiris Costa Cálida tendrá la salida en el Auditorio Infanta Doña Elena de Águilas y tras recorrer 165 kilómetros por los municipios de Águilas y Mazarrón, regresará al mismo punto de partida en Águilas. En la prueba podrán inscribirse todas las personas que lo deseen, de más de 18 años, hasta un máximo de 200 participantes, tal y como informaba de ello el concejal de deportes del Ayuntamiento de Águilas, Cristóbal Casado. Que es una etapa que consta de 165 kilómetros, donde la llegada y la meta serán en el Auditorio Infanta Elena de aquí de Águilas y donde la participación, hay un límite de inscripciones que está establecido en 200 participantes y que la organización ha determinado que sean mayores de edad, mayores de 18 años. Los precios de la inscripción variarán en función de la fecha de realización de la misma e irán desde los 28 euros para los federados que se inscriban antes del 31 de agosto hasta 45 euros para los federados que se inscriban en el último momento y los no federados deberán abonar, además, 12 euros para la contratación de un seguro de día. Durante la rueda de prensa, José María García, presidente de la Asociación de LGTB Colectivo Galáctico, expresó su total apoyo a esta iniciativa. Decir, por último, que está previsto que en la jornada previa a la realización de la cicloturista Arcoiris Costa Cálida, todos los participantes disfruten de una jornada cargada de actividades lúdicas y culturales en Ailas. Nosotros, como defensores de los derechos LGTB y en consecuencia de los derechos humanos, pues mostramos nuestro total apoyo a este tipo de actividad, tanto por la connotación que tiene deportiva, que es una forma de integrar, como bien decía el compañero, a toda la ciudadanía, también con este lema contra la homofobia, para luchar contra todos los prejuicios que aún se tienen hacia el colectivo LGTB y es una forma sana que nos van a encontrar en lo que necesiten y nosotros podamos ayudar, una forma sana de apoyar esta causa, que no es otra, como decía al principio, que la defensa de los derechos humanos de todas las personas, sobre todo las personas LGTB, que todavía hoy sufrimos discriminación por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género.